Ya estamos de regreso en Arcatel Noticias. 400 voluntarios de bomberos fueron necesarios para combatir el incendio que destruyó por completo una bodega ubicada en pleno centro de Concepción. Además, una casa resultó con daños estructurales. Los peritos investigan todavía las causas. La nota es de TBU de Concepción. A las 6.25 de la madrugada se daba la alarma. Desde las alturas, así lucía la cuadra entre calles Pratt, Serrano, Maipú y Carrera, en Concepción. La bodega de la empresa de elementos de seguridad industrial Garmendia era consumida por las llamas. 400 bomberos de Concepción y San Pedro trabajaron extremando recursos. A las dificultades para acceder a la bodega, ubicada en medio de la cuadra, se subió la alta carga de material combustible. Había gran cantidad de productos plásticos y algunos lubricantes, por lo tanto, la carga de combustible era bastante grande. En la bodega, los daños fueron totales. Después de las 10 de la mañana, el siniestro fue controlado. Más tarde, surgía un nuevo peligro, una posible emergencia química que alcanzó a ser controlada. Habría un almacenamiento de un ácido, el ácido sulfúrico, en un interior de la bodega. Se procedió, cierto, a usar en paralelo un procedimiento con unidades especializadas para focalizarlo en ese tema. Los daños se extendieron a otras tres bodegas y viviendas. El segundo piso de una casa ubicada en calle Maipú, interior, resultó quemado y en ese lugar vivían tres personas, que sería la cantidad de damnificados. Esa vivienda fue la de César, perdió todo el segundo piso de su casa. Está quemado el segundo piso. ¿De qué es lo que pudiste ver? ¿Cómo comenzó? Vimos juegos del fondo nomás, del lado de los vecinos. Lo único que se salvaron los muebles de abajo, pero está todo mojado, casa, alfombrado, todo. O sea, prácticamente, de hecho, todo se abarría, se perdió todo. No hubo personas lesionadas. Ahora Bomberos investiga las causas del siniestro para determinar qué y dónde habrían comenzado las llamas. En tanto, en la empresa Garmendia, solo informaron que cuentan con cerca de 20 trabajadores. Trabajadores cuya fuente laboral quedó reducida a cenizas. Falta de profesionales, dificultades en la atención y las eternas filas de pacientes. Solo algunos de los problemas que plantearon dirigentes vecinales a las autoridades de salud de Curicó. La nota de Canal 11 de Curicó. Falta de profesionales, problemas en la atención, largas filas de pacientes desde tempranas horas de la madrugada, fueron algunos de los temas planteados por los vecinos y dirigentes vecinales a las autoridades, quienes entendieron y respondieron a cada uno de los asistentes. En el Centro de Atención Familiar CESFAM de Los Aromos, se realizó una asamblea vecinal junto al alcalde Javier Muñoz y el director comunal de salud. Momentos en que los vecinos pudieron hablar directamente y en forma abierta con las autoridades y darles a conocer todos los problemas existentes en materia de atención primaria. Es justamente porque tenemos las problemáticas de la falta de médicos. El hacinamiento también se provoca acá por la atención de las enfermeras, por la falta de medicamentos que tenemos y principalmente no es cierto que la gente ha hecho un desborde por las preocupaciones que tienen, desesperantes, no es cierto. Hoy día creo que la gente queda más tranquila, más conforme con la respuesta que le dio el señor alcalde hoy día. Víctor Cordero, vecino del sector, también agradeció la disposición de las autoridades a trabajar en conjunto con los vecinos para buscar una solución a una serie de problemas, ya que aquí los que más sufren, dicen, son los integrantes de la tercera edad, puesto que ellos con los niños son los que más necesitan de la salud. Porque aquí los que más sufren es la gente de la tercera edad, si tú, si bien es cierto, aquí del año 70 más o menos que la población va envejeciendo y tenemos harta gente adulta de la tercera edad que son los que más necesitan atención y sobre todo los niños que hay que darle prioridad a ellos. Luego de la reunión sostenida en el CEFAM Los Aromos, el alcalde Javier Muñoz se trasladó hasta la población Santos Martínez, lugar donde compartió y respondió también a las inquietudes de los vecinos. El más importante fue para mí el apoyo, porque teníamos altos problemas, pero para mí primordial con mi directiva fue el apoyo del alcalde, porque se comprometió a no dejarlo solo y estábamos muy abandonados. De esta forma, suban y siguen las reuniones que el alcalde de la comuna de Curicó lleva a cabo con los distintos organismos de la comunidad territoriales y funcionales de Curicó. Dirigentes de NAP Magallanes temen nuevos despidos luego que la empresa decidiera tercerizar los servicios de mantenimiento. El gerente negó que el proceso signifique una reducción de personal. El informe con José Marihueco de ITV Patagonia. En diciembre del 2010, la Empresa Nacional del Petróleo atravesaba por una crisis económica que significó despedir a 280 trabajadores, entre ellos a todos los prevencionistas de riesgo, lo que fue duramente criticado en Magallanes, ya que la empresa estatal presentó cifras azules en Punta Arenas en comparación al resto de las refinerías del país. Actualmente existe un nuevo escenario con el descubrimiento de un importante pozo de gas en Tierra del Fuego y los dirigentes denunciaron que la empresa ha decidido reestructurar algunos departamentos, lo que generó incertidumbre en 270 trabajadores. La verdad es que no podemos entenderlo, la verdad es que no podemos entenderlo y este tema obviamente que yo creo que aquí en la región ya no se va a zanjar, vamos a tener que nuevamente que el directorio saque un pronunciamiento, que el gerente de línea saque un pronunciamiento, que el gerente general saque un lineamiento y deje tranquilo a esta gente acá, porque la verdad es que nuevamente volver a esta intranquilidad y que estos trabajadores hoy día vayan a sus casas, ¿no es cierto?, con la intranquilidad de que a lo mejor mañana no sabe qué función van a estar cumpliendo. El gerente de NAP, Magallanes, negó esta versión de los dirigentes sindicales, precisó que ceder servicios a empresas subcontratistas solo busca potenciar el trabajo en Tierra del Fuego, pidió a los trabajadores mantener la tranquilidad laboral. Nosotros nos focalizamos en las áreas productivas, probablemente hay algunos servicios que no vamos a poder cubrir solos y algunos tendremos que tercerizar parcialmente, buscar apoyo de empresas regionales, probablemente ese sea el tema, pero va a ser para potenciar nuestro negocio. Lo que sí yo niego es que no va a haber despido de trabajadores, así que los trabajadores van a seguir con trabajo, el trabajo aquí hay para rato, especialmente si nos sigue yendo bien. El sindicato se encuentra en alerta ante el futuro energético en Magallanes, incluso creen que podría haber factores políticos detrás de esta determinación de reestructurar la Empresa Nacional del Petróleo. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Castro, que agrupa a más de 20 organizaciones vecinales, inició una serie de gestiones en apoyo a la construcción del mole en esa ciudad. Cruzaron el canal de Chacao para manifestarse con pancartas frente a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Claudio Mancilla, de Décima TV, siguió esta historia. La ofensiva en apoyo a la construcción del mole en Castro se inició luego que dos juntas de vecinos castreñas la semana recién pasada presentaran ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección que busca paralizar las obras. Ante esta acción judicial, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Castro tomó la decisión de presentar un oficio a la Corte con la finalidad de aportar datos relevantes a la causa. Nosotros rechazamos, pero categóricamente, lo que hicieron dos dirigentes vecinales a nombre y arrogándose en la representatividad de la comuna en circunstancia de que nosotros tuvimos una consulta ciudadana donde ganó la mayoría, optó por la construcción del mole. Por otra parte, las mujeres dirigentes señalan no entender por qué existen personas que se opongan a esta obra y a su vez señalan que los argumentos de quienes se oponen son insuficientes. Pónganse enfrente de la iglesia y vean si en algún minuto el mole obstaculiza algo. Nada. Nada. En cuanto a la parte turística, si bien es cierto, claro, a fea la parte de... Pero ellos mismos, esta gente pidió que se le cambiara la fachada porque no quería la fachada antigua. Se le cambió tampoco están de acuerdo con la fachada que tiene ahora, la encuentran fea. Los críticos de aquí, más que nada, es un grupo de arquitectos. Ellos tienen contratado un staff que es carísimo. Nosotros como ciudadanos no podemos contratar un staff así. Así están las cosas en Chiloé con la construcción de este espacio común de uso comunitario, como lo ha definido la misma presidenta de la Unión Comunal de Castro. Ahora señalan que esperan la decisión de la Corte de Apelaciones en Puerto Montt, esperanzadas en que la consulta ciudadana que dio luz verde a la construcción se imponga sobre los intereses de un pequeño grupo de personas, señalan. Sin embargo, no descartan continuar con otras acciones de connotación pública que ayude a materializar la construcción del, por ahora, polémico mall. Porque tus intereses son los nuestros. Porque tu ciudad es mi ciudad. Para que la voz de las regiones se escuche con más fuerza que nunca un informativo verdaderamente nacional. A través de más de 20 canales de televisión abierta de norte a sur, las noticias de Chile a través de las regiones. En tu canal Arcatel Noticias.